con ustedes la corporación dancística Puyo Arte Cacau Muyo, Curi Muyo, Kakarimanda Curi Muyo, Cacau Muyo, Curi Muyo Toco la cataruranchi, Kakarimanda Wanika, Yaguya, Yaguya, Zaringi Cacau Muyo, Tata Tusha, Cacau Muyo, Tapagasha Cacau Muyo, Curi Muyo, Kakarimanda Curi Muyo, Kakarimanda Curi Muyo, Cacau Muyo, Cacau Muyo, Tata Tusha, Cacau Muyo, Taparisha Suma, Suma, Puchumi, Cacarimanda Nuskawarmi, Suma, Suma, Takimi Suma, 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 S Gracias.